¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de TVC Noticias. A continuación presentamos los titulares con las principales informaciones ocurridas en la presente semana. ¡Suscríbete al canal! Como una iniciativa propia, Salvador Salinas Chavarría ejecuta un proyecto de fútbol base con niños de diversos sectores de Monte Águila, de entre 7 y 10 años, un taller pensado para los más pequeños y que pretende apoyar a las familias de nuestra comuna y, ¿por qué no?, motivar a jóvenes a pensar en el fútbol como una futura profesión. Mira Claudito, en la parte deportiva lo que yo espero es que de repente una estadística no te va a mentir porque de mil deportistas te llega uno, te llega ninguno. Pero lo que a mí me importa es sacar un líder positivo el día de mañana. Que yo lo que hago, que venga alguien de más atrás, que estuvo conmigo, que creció conmigo, que lo vuelva a desarrollar, que lo mantenga. Es el ímpetu de alguien que ama lo que hace y que se esfuerza día a día por aportar con un granito de arena a la sociedad que le tocó vivir. Salvador Salinas Chavarría entrega gran parte de su tiempo a este proyecto deportivo. ¡Vamos! ¡Vamos a los niños! ¡Vamos! El Instituto Nacional del Deporte es quien financia. El municipio se encarga de la logística e infraestructura y el monitor de la disciplina y motivación, tanto de los niños como de sus padres. Y puedan aprender que el deporte es parte de la vida cotidiana. Pero agradecido con Salvador porque le da la oportunidad a la gente de Monte Águila que se entretenga en una cosa sana como el fútbol. Y más que eso, contento yo como padre porque puedo traer a mi hijo tranquilo y sé que hay una persona responsable que puede cuidarlo cuando uno no viene. Eso por una parte y por otra la esperanza de que estos pequeños sigan practicando y salga un deportista de élite. Lo ideal que nuestros hijos logren con esto es que continúen en lo que es el fútbol y que es un deporte sano, bastante entretenido y disciplinado. Por lo tanto es muy interesante para que continúen posteriormente más adelante. Lo estoy trabajando, estamos logrando objetivos con los niños y es de esperar que el día de mañana, quién sabe, saquemos un deportista de élite de nuevo en nuestra comuna. Los alumnos felices de jugar a la pelota. Aprovechan a Concho cada entrenamiento. Me gusta participar en el taller porque yo entreno y juego a la pelota. Trabajo, disciplina, instrucción técnica, entrenamiento y recreación son pilares que intenta inculcar en los alumnos. Pero lo más importante, rescatarlos del riesgo social, eso lo enorgullece. Y para mí eso me tiene contento porque he rescatado a los niños que están en riesgo social, se podría decir. Y han estado conmigo, los he sacado adelante y hasta el día de hoy, de 6 añitos que llegaron, hoy día tienen 16, tienen 12 años conmigo. Entonces para mí eso es importante, me enorgullece como montielino, preocupado de la gente que tengo en mi pueblo, de la juventud y del deporte. El lugar de encuentro, Gimnasio Municipal de Monteagra. Convocatoria abierta a todos quienes se interesen por el fútbol. Solo se necesitan las ganas y el amor a este deporte popular. Mil científicos, mil aulas, permitió a los alumnos del Liceo Oscar Bonilla-Bradanovic tener en casa a un destacado docente de la Universidad de Concepción. El fin motivarlos e instruirlos en temas de interés, así como acercarlos a la ciencia desde elementos básicos y fundamentales para la vida. Explora y la Universidad de Concepción sede Chillán dos agentes intervinientes en la ejecución de este programa. Luis Seminario Salas, ingeniero en industrias alimentarias, trajo sus conocimientos al aula media. Lo primero, técnicas de la memoria del color. Captó la atención de los alumnos y generó sorpresa en el ambiente. Más adelante hiló fino y conectó a los estudiantes al mundo de los antioxidantes vistos en colores. Dicho de otro modo, evidenció con imágenes cómo el cerebro interpreta los colores y cómo a través del sentido de la vista podemos diferenciar los tipos de antioxidantes que aporta cada fruta u hortaliza a nuestro organismo. La presentación estuvo dirigida a estudiantes de los liceos de Cabrero y Monte Águila con la participación de los docentes Carlos Morales, Isabel Mesa y Andrés Ortiz. A modo de no olvidar a los colegas que partieron, los docentes se dirigieron al Campo Santo para compartir en torno a los recuerdos. Uno de ellos cobró especial homenaje entre sus pares este martes 14 de octubre en el cementerio municipal de Monte Águila. Previo a las celebraciones de su día, se reúnen en cada cementerio. Toda una tradición del profesorado, traer al presente a quien dejó huella. Hace eco el nombre Pedro Campos Alegría, destacado profesor de música a Monte Aguilino, quien partió a los 52 años, un 22 de abril de 2007, hombre que plasmó parte de sus creaciones en la comuna. Un legado importante para el caso de Pedro Campos, él como profesor de música, su música nos acompañó en muchas actividades. De hecho, nosotros tenemos una cueca que está de alguna manera también con arreglos de él, tenemos el himno del liceo que también tiene arreglos de él. Así es que, con ese motivo de recordar los que ya no están con nosotros y que estuvieron por un buen tiempo trabajando con nosotros, venimos al cementerio a hacer este pequeño homenaje. Una instancia para orar y para decirle cuánto significó en vida. Tus remembranzas, tus recuerdos para que tu Señor les ayude y nos ayude a nosotros también a ser mejores maestros. En esta semana que recordamos el Día del Maestro, que ya nos adelantaste, nos precediste a nosotros primero y te recordamos con tanto cariño, tanto afecto, que generaciones y generaciones has educado. Generaciones completas de jóvenes cabrerinos se educaron en la música bajo su instrucción, con firmeza y carácter, pero un matiz especial. Más de 30 años realizando la educación musical en la comuna Cabrero, en el liceo Montiel, en el liceo Cabrero, en las escuelas rurales, los colegios básicos y en montones de otras partes más en nuestra comunidad y criando y haciendo músico a muchas, pero muchas generaciones. Mira, como profesor era una persona súper especial. Tenía un genio, pero tremendo, pero él llegaba a... O era querido o era odiado, ¿no? Sí, yo diría que sí, pero era más querido que odiado, la verdad, porque él, dentro de su margen, era simpático para todo. Así que él siempre tenía una salida, una talla, un chiste, aparecía con cualquier cosa extraña. No, era todo un personaje. Precisamente eso era lo que le gustaba, disfrutar lo que hacía, organizar todo y convocar a sus colegas. En la fecha de fiestas patrias, especialmente, que él tenía harta participación, porque tenía que organizar todos los actos, todos los números artísticos, y ahí él siempre le ponía las chispas, siempre contando chistes. Era una persona como bastante alegre, aunque mañosa en el fondo, pero cuando había que ponerle alegría a las cosas, lo hacía con mucha fuerza también. Destacado dirigente sindical, entregado sus ideales, defensor de los derechos y dignidad humana. Lo hacía notar en cada discurso, sin importar consecuencias ni represión. Asimismo, era un gozador, amante de la champaña y la guitarra. Regalo infaltable en cada encuentro con su recuerdo. Más que regalonados, estuvieron los docentes en su día. Tanto el Colegio de Profesores como el Departamento de Educación realizaron un acto para destacar a los funcionarios con años de servicio y premiar a quienes han sobresalido en evaluación ministerial o perfeccionamientos de iniciativa propia. Cada año celebramos a quienes nos intruyen desde pequeños la tarea más difícil de ejecutar y la más importante. Es por ello que el municipio, en conjunto con el Colegio de Profesores, trasladó al cuerpo docente en pleno hasta la ciudad de Los Ángeles, donde disfrutaron de una jornada de reflexión. En primera instancia, el gremio destacó a sus funcionarios que cumplen 30 y 40 años de servicio de entrega a la comunidad, quienes se manifestaron agradecidos por el reconocimiento. Bueno, como Colegio de Profesores, reconocemos el compromiso con la educación, reconocemos el cariño, la entrega y la preocupación que tiene el alcalde por cada profesor y de manera muy especial también por la gente que está hoy día descansando, retirándose de servicio. Así que, solo aparentemente palabra de gratitud por lo que hasta aquí se ha hecho. Luego de un break, correspondió el turno del Departamento de Educación. Este año se dio un incentivo a aquellos profesores de establecimientos municipales que han alcanzado logros académicos y que se han destacado en el ámbito comunal, regional y nacional. Es una buena instancia para compartir entre todos los colegas y también es una buena instancia para conocernos y qué bueno que se han reconocido los logros de cada docente. Si bien dedicar un día para nuestros docentes está tipificado en un decreto ley, para nuestro municipio ya es tradición y un agrado celebrarlos. Bueno, cuando iniciamos los trabajos en la Dirección de Educación Municipal el alcalde nos solicitó invertir tiempo, recursos en reconocer a los profesionales de educación, en desarrollar a nuestros profesionales y no solamente docentes, sino todos aquellos que elaboran nuestras escuelas y hoy día lo que estamos haciendo no es nada más que simplemente reconocer el esfuerzo que hay de cada uno de ellos en las salas de clases por hacer que la comuna de Cabrero cada día sea mejor. La agrupación de folclor latinoamericana no podía estar ausente pues está integrada por parte del alumnado que les ha tocado formar desde pequeños. Allí pudieron apreciar su talento y aplaudir con orgullo a quienes han sido o están siendo educados por ellos mismos. Más de 50 millones de pesos recibieron 54 agricultores de la comuna que pertenecen al programa de desarrollo local PRODESAL, una tremenda inversión entregada por INDAP con el objeto de apoyar a nuestra gente y optimizar su productividad. Se trata del IFP 2014, incentivo de inversión entregado en diversas oportunidades y que cada vez genera alegría en los rostros de nuestros agricultores. Más este año, pues se trata de una inversión que superan casi 30 millones los recursos que se entregaron en el 2013 y que solo permitió favorecer a 27 agricultores con sus proyectos. El respaldo del gobierno estuvo presentado por el subdirector regional de INDAP, Juan Hermosilla, el diputado Jorge Zabac y la jefe de ARIENDAP, Yolanda Romero. Gracias a una invitación de INDAP, Chillán, una delegación de profesores e informáticos de la comuna de Cabrero participaron del campeonato de robótica en la comuna de San Carlos. El objetivo, vivenciar la forma de trabajo de una competencia real en robótica. San Carlos tiene una vasta experiencia en el área y cuenta con talleres de robótica educativa y competitiva. Ambos grupos han viajado al extranjero de lo que se destaca participantes en famosas competencias FRC de Estados Unidos. Una gran experiencia que servirá para replicar a nuestra comuna en algún futuro. Llegamos al final de TBC Noticias. Esperamos que las informaciones hayan sido de su agrado. No dejes de manifestarnos sus impresiones en la página de youtube.com slash tvc mi canal y en nuestro perfil en facebook facebook.com slash tvc mi canal cabrero Soy Claudio Ramírez, que tenga una excelente etapa. Música Música Música